La vicepresidenta del Consell y consellera de Políticas Inclusivas, Aitana Mas, defiende que su departamento actuó correctamente en el caso de las dos niñas tuteladas por el Consell que fueron raptadas y sometidas a consumo de drogas y abusos sexuales durante seis meses en un piso en Valencia. La número dos de Puch en el Botánica asegura que las niñas no se escaparon porque afirma que las menores en centros tutelados son libres de entrar y salir cuando lo consideren. Matizaría una cosa de su pregunta y es que no se puede escapar de un sitio en el que no están encerradas. Quiero decir, los centros de menores de esta comunidad y de cualquier otra son casas donde residen niños y niñas bajo la tutela de la Generalitat como podría ser el piso o la casa de la familia con la que residen sus progenitores. Por lo tanto, difícilmente se pueden escapar cuando ellos y ellas entran con total normalidad y salen con total normalidad al igual que lo hacen en sus casas, en sus residencias con sus padres, con los progenitores, con sus abuelos o con la persona con la que vivan. Aitana Mas no reconoce ningún fallo en el control y vigilancia de las dos menores a pesar de que recibían regalos como patinetes, móviles y ropa que pasaron desapercibidos para los tutores de la Consellería que no activaron las alarmas para averiguar el origen de esos regalos a pesar de ser dos menores vulnerables que vivían en un centro tutelado de la Generalitat Valenciana. El protocolo funcionó, el protocolo se activó en el momento en el que tocaba. Las personas menores estaban bajo la tutela de la Consellería, ¿Algo habrá que revisar de algún protocolo para que estas cosas no casen? Pero, quiero decir, es que son menores, igual que lo son, es mi hijo y mi hijo puede, bueno, ahora es difícil porque tiene 17 meses pero cuando sea más independiente puede irse al colegio o al instituto con 15 años y de repente no volver a casa. ¿Hay que mejorar algún protocolo como madre? Pues difícilmente, ¿no? Porque yo lo he llevado al instituto, tiene una autonomía y si no ha venido es que algo ha pasado. La consellera ha asegurado a 12ETV que no va a abrir ninguna investigación interna ni buscará información sobre un posible fallo en el control de las niñas e insiste en que en este caso, que ha mantenido a dos menores sometidas al consumo de drogas y a los caprichos sexuales de cuatro hombres de origen marroquí, no ha fallado el protocolo, dice la consellera.